Yo vengo a vivir, yo vengo a vivir, yo vengo a vivir, así te voy a escuchar Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lole, 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 lole Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Siempre hay que descubrir la manera de vivir Quítame, tu gráiene tomable Tiene tanto que demachen y dolor